¡Oh, oh! Parece que Tantor se encuentra en un potencial predicamento. Kego y Udo son dos primates atrapados en el Valle de la Grieta. ¿Quién sabe qué sean capaces de hacer solo por diversión? ¡Rápido! Tantor necesita tu ayuda. Imita a los hermanos para que sigan peleando. Si los mantienes distraídos lo suficiente, Tantor podrá salir de ahí. El juego es así. Sí. Copia la pelea con tu control remoto eligiendo la mano del gorila correcto y oprimiendo Enter. Si te equivocas tres veces, los muchachos van a atrapar a Tantor y no quiero pensar en lo que le va a pasar. Solo tienes tres repeticiones, así que elige con cuidado. ¡Damas y caballeros! Hoy hay una gran pelea otra vez en el Valle de la Grieta. Cinco rounds de pelea pulverizante y picoteo patrocinados por Espagueti y Serengeti. Espagueti y Serengeti, el favorito del Yeti. Bien hecho. Pero eso pudo ser suerte de principiante. Veamos si lo puedes hacer otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, muy bien. Van dos y faltan tres. Veamos si puedes con más velocidad. Parece que ya lo entendiste. Vas a la mitad, pero va a ponerse más difícil. Eso no es correcto. Recuerda que tienes tres repeticiones si las necesitas. ¡Oigan! 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 ¡Eres muy bueno! Solo falta un round. ¡Va a ser el más difícil! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Eso no estuvo muy bien. Tantor te necesita y así es como lo ayudas. Tantor te necesita y así es como lo ayudas. ¡Lo hiciste! Adiós. Si quieres puedes jugar otra vez o puedes volver atrás para ver otras de las maravillas que incluye este DVD. Gracias, damas y caballeros, por acompañarnos. Buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!